TANTO DE NOCHE COMO DE DÍA Al anochecer o al estar en un lugar poco iluminado, su Citroën C4 Picasso se adapta y se transforma. Con la tecnología Visenon, los faros generan una iluminación a la vez más potente y más confortable. La conducción de noche es menos fatigosa y tanto más segura cuando el haz de los faros direccionales acompaña con precisión sus menores cambios de dirección. Para completar la sensación de seguridad, su Citroën C4 Picasso le ofrece tenerlo atendido hasta que regrese a su domicilio. La función Luz de Acompañamiento Automática, acoplada al encendido automático de los faros, mantiene la iluminación de las luces de situación o de las luces de cruce durante un tiempo determinado después de apagar el motor. Esta función permite disfrutar de una iluminación exterior al bajar del vehículo, por ejemplo, en un aparcamiento mal iluminado. Esta función está disponible en las versiones equipadas con la función de encendido automático de las luces. Es activable y desactivable mediante una opción del menú de ajuste de parámetros en la pantalla. Según los equipamientos que haya elegido, su Citroën C4 Picasso puede disponer de numerosas fuentes luminosas. Algunas son inéditas, tales como la iluminación automática de las bolsas de las puertas al aproximar su mano. Estas fuentes luminosas dispensan un ambiente cálido dentro del habitáculo y facilitan la vida a bordo durante sus trayectos nocturnos.